¿Qué es la aparición del hombre? Muy interesante analizar la aparición del hombre con algunas características que fueron cambiando del homínido original, o lo que se supone que es. Primero aparece un aumento de la masa cerebral, según los restos humanos que analizan los antropólogos. Otra cuestión interesante, la posición erecta. El hecho de que muchos animales, muchos mamíferos, no sé si la cámara se puede bajar, no tenemos camarógrafo, pero estamos nosotros mismos, vamos a mostrar cómo es muy importante esto que hablamos de la posición erecta, porque los mamíferos cuadrúpedos tienen un problema, que las patas delanteras sirven de apoyo. Cuando el hombre se hace bípedo, muy importante para la historia del arte, las manos quedan libres, de manera tal que al quedar las manos libres se pueden manipular objetos, ¿no es cierto? Entonces, después va a surgir el Homo Faber, que fabrica objetos, al considerar que tenemos las manos libres, y va a haber una evolución de la anatomía humana. Se va a fortalecer el talón, que nos va a permitir estar de pie. La mano va a tener una gran evolución, que para los adictos al celular es fantástico, que es la oposición del pulgar, que va a permitir agarrar, tomar objetos. Y hay otro gran cambio, que es esa triple curvatura que tiene la columna vertebral, que es una forma de desafiar las leyes de gravedad del estar erecto. Un perro, un cuadrúpedo, tiene una gran curvatura en la columna, y con eso es suficiente, porque no tiene que desafiar la gravedad como lo hace el hombre. Un pez, como se mueve dentro del agua, donde la gravedad es menor, tiene casi la columna vertebral sin curva. De manera tal que, fíjense cómo la anatomía humana cambia en función de esta transformación del homínido, que luego se va a transformar en hombre. Y que gracias a esta transformación anatómica, las manos están libres para manipular objetos, ¿no es cierto? Aumenta la masa cerebral, y hay otros cambios que no vienen a caso, porque esto no es un curso de antropología, sino de historia del arte. Entonces, los orígenes del arte tienen que ver con esta aparición del homofaber, que va a fabricar objetos que van a ser de orden utilitario. Al no haber escritura, dijimos que un historiador, un historiador del arte se basa en objetos, objetos cotidianos, que vamos a ver en esta clase, y objetos simbólicos, que ahí es cuando se dice que aparece el arte propiamente dicho, como búsqueda de respuestas a lo desconocido. Es decir, al misterio del nacimiento, por eso es tan importante el arte erótico, ¿no? No piensen que la pornografía y el erotismo es algo de nuestra época, sino que ya en la prehistoria, las manifestaciones del arte erótico eran la búsqueda de respuestas frente al misterio de la vida, ¿no? Entonces van a ser muchos objetos que aluden a la fertilidad, o a convocar a la fertilidad. Hoy que estamos en una época justamente que se busca, estamos en víspera de la discusión final de la ley del aborto, ¿no? El hombre siempre se interesó cómo poder lograr que ese niño sobreviva. Entonces aparecen ritos funerarios basados en el arte erótico. Y después la supervivencia, que es la alimentación, por eso hay mucho arte basado en la casa. Y también vamos a ver imágenes que tienen que ver con el arte funerario, ¿no? Los enterratorios, la forma de vestir al muerto, que se llama avalorio. Los fetiches, los elementos que van a acompañar al muerto para la otra vida, ¿no? Manifestaciones de arte, desde la prehistoria. Entonces, dijimos que vamos a ver algunos elementos de arte utilitario, por ejemplo este es un hacha, de lo que en los museos solamente vemos la parte pétrea, porque la madera se degrada por ser el material orgánico. Y artes, manifestaciones simbólicas, que no cumplen una función utilitaria, pero sí para el hombre de la prehistoria eran importantes, porque era dialogar con las fuerzas sobrenaturales. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase. Y a continuación vamos a repasar algo que ustedes ya, un tema que conocen de la secundaria, que son los periodos de la prehistoria, que lo vamos a ver ahora en el próximo corte. Gracias.